El respeto de los derechos político-electorales de las Zacatecanas es vigilado por el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres. Este organismo vigila las acciones de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, academia y partidos políticos en el acceso de las mujeres a cargos de toma de decisiones. El Observatorio es una sinergia de voluntades desde un enfoque de igualdad sustantiva, que sin duda impacta en la calidad de nuestra democracia. Conoce más en www.observatoriumujersac.mx, Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas